Música Hola que tal amigos, soy Youtube, vamos a hacer un video más para el canal Y esta vez para ver a las tortugas Tres lomitos Estaba viviendo un renacuajo con ellas Es un renacuajo verde De las ranas Este, ahí hay un raro niño Miren nada más, que bonito Y pues así están, están creciendo Miren, una está más grande que la otra Esta es la pequeñita, está creciendo también No se preocupen, todavía cabe Con mis dedos, lo único que me preocupa Es esta manchita que tiene aquí como medio Extraña, no sé que habrá pasado Y la otra tortuga Esta sí que está grande, miren nada más Como creció Uff, hermosa Tiene sus tres lomitos Está toda gorda Tiene, este Se talla con las alguitas Entonces pues les gusta estar entre las algas Se esconden Como dijimos son de obscuridad Pues les gusta estar ahí escondidas Dejaron de comer ya también Ahí tienen los caracoles Porque a estas tortugas les encantan Recuerden que son completamente carnívoras Y pues vamos a comparar el tamaño entre esta Y la otra para que la vean Ahí están los dos tamaños Una está más grande La otra está más pequeña Pero pues ahí la llevan Están creciendo Bastante Y pues bueno Estaba pensando conseguir una más Déjenme en los comentarios Si quieren que consiga más Se mantienen en un agua Pues bastante limpia Ahí van Recuerden que son completamente Carnívoras Así que son compatibles Con todo tipo de planta Esta planta Había traído un pedacito Pero pues se extendió también Como le da el sol Pues está bastante Creciendo Bastante Ahí están las tortugas Tres lómitos Con un renacuajo Que sé que no es venenoso Entonces pues Ahí están Es de la famosísima Renanilla Está muy bonita Yo creo que voy a empezar A separar ese renacuajo Porque había tres Ya se comió Se comieron dos Pero como es el invierno Ya no están comiendo Y bueno chicos Díganme en los comentarios Si les gustó el video Si quieren que consiga Otra tortuga más de estas Este Díganme en los comentarios También si quieren Ver más tortugas Que consiguiera más tortugas Nos vamos a cambiar De lugar Este Ya van a estar En tinas En las antiguas tinas Y pues nada chicos No olviden suscribirse De dejar su comentario Y su like Y nos vemos en otro video chicos Chao Chau Chau Gracias por ver el video.